Música Valentina Roca De la Academia de Muñoz Team Emilio de Coral Esquina Roca Valentina Azul A Emmanuel Godoy De Warrior Team Chevo Laburá, laburá Dale de mi las manos Vamos, vamos Vamos Dos, tres manos y pateo de mi las manos Y patea Emi Eso, voy a patear a la lado La lado Emi La otra, la otra pierna Eso Emi, vamos A la lado Emi Dos manos y pateo Emi, dos manos y pateo Eso, bien Eso, bien la patada La mano Ema Inicia con mano Ema La lado, patea con la izquierda Arranca con mano y cerra con pierna Ya hay patea con la izquierda Emi Esa izquierda Emi Dale, sigo, sigo Sigo trabajando Sigo trabajando No, sigo trabajando Eso, ya hay va Eso Enfocado en el objetivo Ya hay patea con Emi Emi A la izquierda Vamos, con la izquierda patealo Y ahí va, dale, la no Resto no Eso, ya hay arriba Ya hay arriba Bocalo con el goleado Bocalo con el goleado La mano lenta La pierna La pierna La pierna Dale Bien Bien Bocalo con la izquierda Dale La pierna La pierna Sigo laburando Sigo laburando Vamos Vamos Y ahí arriba Vamos Tranquilo Vamos Eso Vamos La pierna Dale 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 Llegó la luz La pierna Echo Echo La pierna Eso La pierna Vale Vale La pierna Vale La pierna La pierna Eso Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez La pierna La pierna La pierna La pierna La pierna Y eso es uno De ahí Anadelante Mis dos manos Una patada Dale Dale Y ahí va Y ahí patea de nuevo Y patea Bastián Gracias Vamos ¿Cómo está? Tiempo Saluda Vamos 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 Aler Vamos 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 Y patearla Eso Dale 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 Continúa con manos Eso Ahora Vamos Dale 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 ¡Armadito, Emi! ¡Armadito, Emi! ¡Armadito, dale! ¡Pinchamos! ¡Vamos, se rata! ¡Va! ¡Ya recto el bateo! ¡Eso! ¡Armadito! ¡Armadito, la pierna! ¡Dale, dale que el último! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Más dos, Emi! ¡Arriba, adelante! ¡Arriba, adelante! ¡Arriba, adelante! ¡Arriba, adelante! ¡Arriba! ¡Arriba, ahí, alejate, no te quedes! ¡Arriba ahí! ¡Eso! ¡Difindicaciones! ¡Daleadores, Kik! ¡Necito que patíes, Ema! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Arriba, ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!